Entonces, escriban primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué es? El Lamarquismo. ¿Qué es? ¿Qué, profe? El Lamarquismo. Y explique... ...su argumento central. Segundo. Nombre... ...el mecanismo que, según Darwin, hace evolucionar las especies. ... ... ... ... ... ... ... ... Tercero, dé un ejemplo de arwinismo. Y cuarto, explique a que hacen referencia las pruebas biogeográficas. Las pruebas biogeográficas. Listo chicos, eso sería todo, no más porque resuelvan, montan el quiz a la plataforma, en la segunda hora lo que tienen que hacer es el quiz, tienen una hora para que lo resuelvan, igual yo sé que lo van a buscar en internet y eso, lo único que les pido por favor es que no lo busquen en internet, si quieren busquenlo en las diapositivas. Y resuma las diapositivas, léalas, cambie las palabras, no se ponga a buscar en internet porque es que hay veces, ustedes en los quizás me escriben unas cosas tan loquillas que yo nunca les he explicado por buscarlas en internet. Entonces, mejor, o sea, decirles que no se copien, pues, es una cosa que se me salen las manos ahí, sí, grave, sí, pues copiesen, pero al menos copiesen con estilo, con glamour, sí. Entonces, cambiando al menos las palabras, por favor, chicos, sí, y ya, eso sería como todo. Y nada, chicos, pues, entonces nos vemos la próxima clase y seguimos un poquito, digamos, como explicando eso. Chicos, ¿cómo estamos para que la próxima clase empecemos a trabajar un proyecto que tengo? ¿Nos sentimos preparados? Depende de qué sea. Un proyecto para hacer productos biodegradables. Ya sé, o. Sí, profe, bacano. Nos sentimos preparados, dispuestos. Entonces, el día lunes vamos a trabajar sobre el proyecto. ¿Qué van a hacer ustedes el día de hoy, chicos? Y en esos dos días, van a buscar un grupo de trabajo, sí, máximo cuatro personas. Si usted se quiere hacer solo, puede. Pero, pues, el trabajo es extenso porque, pues, tenemos que hacer el producto de aseo, pero, pues, también toda una campaña para promocionar nuestro producto de aseo, sí. Entonces, escoja un producto de aseo, jabón, crema dental, champú, se puede pestañina para las niñas, toallas higiénicas. Ese proyecto de toallas higiénicas es bastante interesante. Hay gente que ha hecho condones, con cuero, con tripas de cerdo, biodegradables. O sea, lo que usted quiera que tenga que ver con productos de aseo, escójalo, hazlo en un grupo, ¿sí? Haz como ese y el día lunes vamos a trabajar un poquito de eso y, entonces, vamos a empezar a trabajar con el proyecto con ustedes y con séptimo y con once, que voy a hacer el proyecto solo con estos tres salones. ¿Listo, chicos? Bueno, profe. Son tan participativos, mejor yo los voy a poner a trabajar en este proyecto. Es que yo no había podido entrar. No puedes repetir que estaban hablando. ¡Ay, sí! Dijimos las preguntas del quiz. ¿Será que alguien me hace el favor y las puede volver a leer? Es que a mí se me olvidaron, es que me las inventé. No las tengo escritas. ¿Será que alguien las lee? Porque no sé con qué reacción y cómo quedaron. Porfa. ¿Y por qué las escriben mejor en el chat? Bueno, sí, alguien que nos haga el favorcito. O que las lea, no sé, o que las dicten. ¿Nadie? No sean así, al menos un hito. Oiga, en serio, tocó decirle a alguien, tocó llamarlos con nombre propio. Ay, no sean así, tan desacomedios con la profebiología. Hola. ¿Alguien haga el favor? Daniel Ortiz, ahí que me sale de primeras, por favor. Díctanos las preguntas. Ah, mire ya. Bueno, primero, ¿qué es el lamarquismo y explique su argumento central? No, 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 no La segunda, nombre el mecanismo que según Darwin hace evolucionar las especies. Y tercero, dé un ejemplo de darwinismo. Y la cuarta, explique a qué hace referencia las pruebas biogeográficas. Y ya, eso sería todo. Mis niños. Entonces, ya saben, ¿no? Ya les dije. Pues, es imposible que no se copien. Pero entonces, por favor, háganlo con estilo para que la prueba no se ponga tan triste, por favor. Se los pido, niños. Niños, un abrazo y un beso para todos. Juiciosos, yo veré. Pórtese bien. Listo. Nada, entonces nos vemos el día lunes. Ah, mentira, desde el lunes no tenemos clases, ¿cierto que no? Es festivo. Entonces, nos vemos el día jueves con nuestro proyecto, ¿bueno? Juiciosos. Pues, el proyecto lo tenemos que tener ya hecho el jueves. ¿Qué? ¿El proyecto? Sí. No, simplemente el grupito de personas que se va a hacer y el producto, ¿sí? Ah, profe, nosotros escogimos jabón y somos tales. Ah, bueno. Ah, no, profe, nosotros escogimos tallas higiénicas y somos tales. Ah, bueno. Eso es lo único que tienen que hacer, ¿listo? ¿Y qué tienen que hacer en la siguiente hora? Copiar las diapositivas que explicamos el día de hoy, que están montadas en la clase de hoy. Y en la clase de hoy, antes de las once y media de la noche, subir el quiz. ¿Listo? La foto del cuisecito donde lo hayan resuelto. Bueno, señor. Listo, niños. Juiciositos, chao pues. Chao, chao. Se me cuidan.